...al terruño nacional para hablar de taekwondo, un deporte que siempre a nivel internacional ha dejado muy bien parado a Nicaragua. Ahora están entrenando en el gimnasio deportivo que se encuentra en el Instituto Nicaragüense de Deportes. En esta nota abordamos un poco acerca de esta selección de taekwondo nicaragüense. La Federación de Taekwondo suma esfuerzos para mantener el nivel de este deporte, además de buscar nuevos talentos y desarrollar a los futuros atletas. En el gimnasio de combates del Instituto Nicaragüense de Deportes, la selección nacional de Ponsae entrena con instructores coreanos, además se implementa el plan para el surgimiento del nuevo semillero de este deporte. Así lo deja saber Mario Zavala, el director técnico de la selección. Estamos proyectando lo más que todo el campeonato nacional abierto, que es el 28 de octubre, el próximo fin de semana, y acá estamos trabajando arduamente con lo que es la selección de Ponsae y combate. Estamos trabajando con el maestro Jin, el coreano, que está trabajando apoyando en el área de Ponsae, de 1 de la tarde a la 3 de la tarde, con el equipo de modalidad de cadete de 12 a 14 años, juvenil de 16 a 18, más 18 años en adulto, y estamos con la selección mayor, preparando no más que todo lo que es el clasificatorio panamericano en Perú, que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, en marzo. Y también tenemos aquí en la parte de atrás lo que es un proyecto de la federación con jóvenes y adolescentes de lo que son barrios aleaños del Instituto Nicaragüense de Deportes. Entonces es un convenio entre IND y la federación de Taekwondo, en la cual el objetivo es captar talento para la selección de futura. Para las seleccionadas del Ponsae, perfeccionar las técnicas es vital para la correcta ejecución en un deporte donde Nicaragua siempre aspira a la superación. Bueno, ahorita lo que estamos trabajando es básica, porque la básica es muy importante antes de realizar cualquier pateo. Ahorita el profesor G nos está mostrando lo que son la básica de las manos, la básica de los pies, como decía que es muy importante, para fortalecer estos dichos movimientos, igual las patadas también. Es muy importante trabajar todo lo que es la técnica en el Taekwondo para cuando vengan los eventos nacionales o internacionales llegar de la mejor manera. Sí, es muy importante la técnica porque eso define lo que es el punce. Sin técnica, si uno lo hace todo flojo, entonces la técnica va a carecer y nos va a restar menos puntaje a la hora de calificar. La federación de este deporte trabaja en el proyecto de encontrar y desarrollar a los nuevos valores y talentos, teniendo aproximadamente 60 nuevos atletas con quienes se ha empezado a trabajar con miras a los centroamericanos del 2021. Es un proyecto muy bonito y me siento orgulloso de llevarlo a cabo junto al director técnico Mario Zavala. Es un proyecto basado en buscar talento para lo que es el 2021, buscando a nuevos talentos que puedan darnos las medallas que necesitamos nosotros como nicaragüenses y cambiar históricamente los récords anteriores. Es muy importante que los entrenadores comiencen a pulir, a trabajar con el atleta desde que está pequeño porque de esa manera hay un desarrollo sostenido él mismo. Creo que es necesario porque es la única manera que podemos tener el desarrollo ya tanto técnico y táctico para un competidor élite. Sí, dándolo todo en cada entrenamiento y aprender nuevas técnicas para a la hora de los combates dar todo lo que nos han enseñado nuestros maestros. ¿Y cómo has ido asimilando? ¿Sentís de que estás haciendo un buen trabajo? Sí, con el tiempo he aprendido bastante porque cuando vine no sabía nada y poco a poco he ido desenvolviendo nuevas técnicas.